Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca del fobismo. El fobismo es una corriente artística que surge a principios del siglo XX en Francia. Particularmente tiene como su gran auge en las dos primeras décadas de ese siglo. Para entenderlo un poco vamos a situarnos en el Salón de Otoño de París de 1905. En particular en la Sala 7, en donde se van a encontrar pintores como Henri Matisse, André Derain, Henri Mangon, Charles Camoin, Albert Marquet y Maurice Dublomming. Quienes van a ser como los principales artistas de este movimiento. El nombre fobismo proviene de la palabra fob, que en francés es bestia. Y viene de un comentario del crítico de arte Louis Bossel, quien se refirió a la pintura de Henri Matisse como el Donatello parmi le fob. O el Donatello entre las fieras, haciendo como referencia de que esta pintura es salvaje, no solamente en el uso de la pincelada, sino también en el uso del color. Este movimiento tiene como finalidad, pues rescatar digamos como la pureza del color y la simplicidad de la forma. Utilizando colores planos y nuevamente los contornos acentuados, como se puede ver en su antepasado inmediato, Paul Gauguin. El primero de ellos, y quien es como el padre fundador de este movimiento, Henri Matisse, es un artista francés, quien busca el equilibrio entre el color y la forma para dar una sensación de quietud, de meditación o de placer. En este sentido, bueno, muchos de sus contemporáneos criticaron a Matisse porque no se refería a temas bélicos dentro de su obra, sino que siempre apelaba a naturalezas muertas, a paisajes, a retratos de mujeres, etc. Sin embargo, bueno, Matisse va a decir posteriormente que él hace arte precisamente para curar, digamos, la angustia existencial que provoca estar en un territorio de constantes batallas. Como ejemplo de esto tenemos su obra pionera de 1904, Lujo, Calma y Voluptuosidad, en la que el artista se basa en un poema de su compatriota Charles Butler, y en el que trabaja, digamos, desde el puntillismo heredado de Paul Signac, hasta el uso de esta cromática azul, amarillo y rojo, característica del fobismo. Obras en las que ya comienza a madurar su proceso como fobista se pueden ver en vista de Collier, es un paisaje de 1905, o en otra pintura de 1906 titulada La Gitana. Vemos este uso de colores planos, no hay claroscuros, y nuevamente vemos los contornos en las figuras, principalmente en los retratos, como se puede ver en el de La Gitana. Otro tipo de obras realizadas antes de 1910, encontramos, por ejemplo, La Habitación Roja, de 1908, en la que ya se ve, digamos, como el uso del color rojo, que va a ser como muy característico de Henri Matisse, estas figuras curveadas y la decoración del fondo. Vemos también una figura que está elaborada, digamos, con el mínimo del detalle. Y, por otro lado, también tenemos La Danza, que es una de las pinturas más características de Henri Matisse, y en el que la simplificación del cuerpo humano puede verse sin que éste pierda el movimiento, por ejemplo, y que su influencia puede rastrearse a Paul Cézanne y Paul Gauguin. Uno de los principales eventos en la vida de Henri Matisse que va a marcar su obra va a ser un viaje constante que va a ser a Marruecos, principalmente a la zona del Magreb. Él va a estudiar la luz y va a descubrir que hay una tonalidad más clara, más cálida, y allí va a surgir una paleta como de amarillos. Se puede ver este ejemplo en Zohra, va a ser como una de sus musas que va a encontrar en Marruecos y en el que se está utilizando ya una escala de amarillos. Después vemos a Mujer en la Terraza, en la que ya está trabajando con veladuras de pigmentos finos, casi al estilo de las aguadas de la acuarela. En la década de 1920, Henri Matisse va a llegar, digamos, a una madurez artística reconocida y prueba de ello es este cuadro de Odaliska, Armonía en rojo, en la que, bueno, hace alarde del color como si fuese una especie de nota musical. Esta característica va a ser muy utilizada por Vasil Kandinsky en Rusia y va a haber una comparación entre este poder evocativo que tiene el color, el poder afectivo que él está pronunciándose desde principios del siglo XX y que precisamente se va a enfocar a realizar pinturas hermosas para que nosotros, digamos, como espectadores nos alejemos de ese mundo horrible que está sucediendo afuera. Francia está pasando un periodo de entreguerras, hay hambruna, hay delincuencia y entonces Henri Matisse dice vamos a devolverle la belleza al mundo. Después tenemos a André Deron, va a ser, digamos, como colega cercano de Henri Matisse y las influencias directas de este artista van a ser el primitivismo de Paul Gauguin y el cubismo que está gestándose a principios del siglo XX y que va a llegar a una madurez artística en la segunda década de este siglo de mano de Pablo Picasso. Este artista va a realizar viajes constantes a Inglaterra, por ejemplo, en Londres y tenemos como resultado estas dos pinturas, por ejemplo, tenemos el puente de Sharon Cross de 1905 y también tenemos el puente de Waterloo de 1906 en el que, bueno, puede verse esta influencia del impresionismo principalmente pero también ya hay un uso, por ejemplo, de las formas y de los colores puros dentro del cuadro que después se va a caracterizar en el pobismo. Finalmente en 1913 tenemos este cuadro Retrato de una Mujer en el que, bueno, ya puede verse una paleta más amplia de colores y las formas que carecen de detalle y con el mínimo de pinceladas se realizan. Algo que va a suceder con este artista es que en el periodo de entreguerras va a ser admirado por simpatizantes nazis en la ocupación francesa lo cual va a provocar que sus coetáneos pues le retiren como su apoyo después de pasada la guerra en la década de los 40 va a ser llamado por el gobierno para rendir cuentas acerca de posibles alianzas o posibles actividades de espionaje que realizó para la Francia nazi. Luego tenemos a Henri Mangon. Henri Mangon va a ser parte de esta gran generación de artistas que surgen de las clases de Gustave Moreau en la que forma parte Matisse y que se realizaban en la Escuela de Bellas Artes. Bueno, este artista se caracteriza por tener una influencia directa de las obras del Renacimiento las cuales se dedica a copiar continuamente en el Musee du Louvre y después va a tener también una influencia notable del impresionismo a los cuales conoce y con los cuales también entabla un tipo de relación. Tenemos, por ejemplo, también al igual que con André Deron y Henri Matisse esta transición del post-impresionismo hacia el fobismo por ejemplo, en esta obra de 1905, La Siesta podemos darnos cuenta del uso del color y del tipo de pincelada por ejemplo, tenemos esta obra, La Bañista que tiene una influencia clara del impresionismo y que nos recuerda mucho a Renoir y tenemos finalmente el desnudo visto desde atrás de 1923 en la cual ya el artista está digamos en su apogeo de creación. Este artista, al igual que su camarada Ri Matisse va a decir que la pintura debe de servir para apaciguar el espíritu y el color, la explosión de colores brillantes debe de servir para calmar cualquier angustia al igual que Matisse también va a ser criticado por eso el que no se refiera a temas bélicos en medio de un conflicto en el cual Francia tiene lugar y en el cual Europa está llevando a la calamidad ellos creían que a través del arte se podría digamos sanar como en una pequeña medida espiritual pues el alma de los espectadores por decirlo de alguna manera. Otro de los pintores de la clase de Gustave Nogot es el famoso artista francés simbolista que tiene como referencia directa también el romanticismo de Eugène de Lacroix va a ser Albert Marquette y este artista, bueno, se caracteriza también por tener una herencia directa del impresionismo y de Paul Gauguin va a ser un hombre que va a trabajar alternativamente en París en Árgel, la capital de Árgelia y en Túnez capital en donde va, digamos, a conocer otro tipo de luz al igual que Matisse cuando viajó al Magreb en Marruecos. Como prueba de esto tenemos sus paisajes la vista de Angué es uno de ellos de 1905 y en la que el artista, bueno, trata de plasmar muy al estilo impresionista la luz cómo se filtra a través de los árboles y en el agua. Después una de sus características principales el uso de contornos amplios se va a ver reflejado en esta obra desnudo a contraluz en el cual nosotros estamos viendo casi una silueta y motivo por el cual Henri Matisse lo va a llamar el Hokusai francés haciendo referencia al famoso grabador japonés. Finalmente ya en una obra de mayor madurez vemos a Mujer Rubia de 1919 en esta obra ya vemos esta característica en el fondo estas formas curvas, adornos que por ejemplo podemos encontrar en la habitación roja de Matisse y vemos esta figura central protagonista la Mujer Rubia quien está desarrollada ya no con esta simplicidad de formas sino que ya está un detalle mucho más minucioso a diferencia de otros fobistas. Luego tenemos a Charles Camoin quizás uno de los fobistas menos conocidos él también va a ser parte de esta gran clase de Gustave More en donde conoce a Matisse conoce a André Deron conoce a Mangan y entonces a partir de ahí se va a hacer una relación importante entre ellos. Este artista también tiene como una influencia directa de su colega Rimatisse y en el uso del color que nosotros podemos encontrar principalmente en estas dos obras por ejemplo en el puerto de Casis desarrollada primero en 1901 con una clara influencia del impresionismo principalmente de Claude Monet y después vemos esta otra misma interpretación de 1905 en la que ya está la característica pincelada fobista. También tenemos finalmente ya en la década siguiente en 1910 Emily Charmé en su estudio en el que ya completamente se abstrae la imagen de la mujer ya no se alcanza a ver del todo como sus rasgos fisonómicos es una mancha líneas en contorno y todo el decorado del fondo también está realizado con rapidez a manera de simplificar la forma. Finalmente tenemos a Maurice Blomink él es un artista que a diferencia de sus colegas fue autodidacta fue introducido la pintura por su colega André Deron él era muy curioso visitaba academias para aprender el oficio de pintor visitaba exposiciones visitaba museos y comenzó como un copista también como muchos otros lo que nosotros tenemos por ejemplo con este artista es que su punto de inflexión va a ser cuando se encuentra con la obra de Vincent Van Gogh lo cual va a ser determinante para su uso de color y esta pincelada agresiva como resultado de esto tenemos por ejemplo su pintura de 1906 el río Sena en Chateau por ejemplo vemos esta clara influencia de Henri Matisse allí tenemos otra pintura del mismo año La Chica de la Ra morte esta pintura se caracteriza por representar a una de las prostitutas de este famoso café cabaret que tenía pues lugar muy cerca de Moulin Rouge y otros que solían visitar los artistas en la bohemia parisina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX aquí tenemos por ejemplo ya una influencia pues más hacia Ruol por ejemplo un uso más agresivo de la pincelada y una paleta más amplia que la de otros fobistas y finalmente tenemos en 1918 esta naturaleza muerta con cesta de frutas que es una referencia clara a Paul Cezanne quien por aquellos años fue redescubierto por Pablo Picasso gracias ¿no? ¿no?